¿Cómo es el Poder del Poder del Poder del Poder del Poder del Poder? No es una frase trillada, pero que la voz del pueblo es la voz de Dios y eso aplica para todo. Tú lo decías, no necesariamente tiene que ser un cargo de poder electo por el pueblo quizás, es un cargo gerencial. El gritar no te hace mejor gerente o no te hace mejor líder. Creo que es necesaria la humildad en cualquier ámbito donde tú te desempeñes, seas vigilante, seas secretaria, seas jefe, seas periodista. Es así. Yo escuché una frase muy buena hace algunos días que me encantó, que decía que no puedes derribar los puentes porque no sabes cuándo te va a tocar devolverte. Y eso creo que es muy importante para cualquier ámbito en la vida. Qué hermosa respuesta, me encanta. Ahora sí estás preparada para este ciclo de preguntas concretas y respuestas concretas. Adelante. Sinónimos de cada una de estas palabras, no necesariamente tienen que ser etimológicas. Comenzamos, papá. El amor. Mamá. Mi guía. Familia. Mi base. Amigos. Un tesoro. Vida. El amor. Muerte. El miedo. Cambio. Hay que asumirlos. Pasado. Sanado. Presente. Vivido. Futuro. Creo que no lo pienso. Pareja. Ay, mi debilidad. Matrimonio. Mi base también. ¿Crees en el divorcio? Sí, soy divorciado. ¿En la separación? También. A veces nos separamos para encontrar realmente el amor que estábamos buscando o que Dios nos tiene destinados. ¿Dios? Todo. Madre tierra. Importancia. País. Mi vida también. ¿A qué le tiene miedo a usted? Le tengo miedo a engañarme a mí misma en algún momento. A no ser leal a lo que me formó y a lo que creo. ¿Qué cambiarías de tu pasado? Nada. ¿Cómo te ves en cinco años? Con un hijo. ¿No eres mamá todavía? No. ¿Qué significa la maternidad para ti? Oye, es un sueño, es algo que quiero hacer, que siento que merezco tener además, que quizás no me lo ha enviado Dios todavía, pero estoy segura que va a pasar. Si te doy una maquinita del tiempo y te pido que vayas a una de tus pasados, ¿cuál irías? Oye, devolvería a mi papá a la vida, otra vez. Cuando te sientes en la liberación emocional del perdón, que vamos a hacer este ejercicio aquí, vamos a honrar esa energía. A tu papá vamos a honrarlo. Te honro. Te honro. Te honro. Te amo. Te amo. Te perdono. Te perdono. Y te libero. Te libero. El cambio es algo que nos cuesta mucho asumir. Y el apego. Queremos cambiar realidad. Pero nosotros, la naturaleza es un misterio. Desde el mismo instante que nacemos, no sabemos a qué nos vamos a enfrentar. Ni una hoja de un árbol se cae sin la voluntad del Padre Eterno. Y la espiritualidad verdadera nos tiene que llevar a un nivel de fortaleza. Por eso, yo le dije hace poco, acabo de llegar de Roma a una conferencia, y le dije a las personas allí presentes. Yo no creo en motivadores ya. Los motivadores cumplieron ya su ciclo. Yo creo en transformadores. Debemos ser transformadores de nuestra existencia, antes que transformarla de otra persona. Y muy importante la aceptación y la sanación. Y por eso esta sección se convierte en más que una entrevista de televisión. Se me da escalofrío, de verdad. Estoy aquí erizado de la energía que se está moviendo en el estudio. Porque aquí realmente lo que queremos, y el corazón es nuestra misión, y le pedimos a Dios que nos la siga permitiendo, es transformar vidas desde nuestra propia experiencia. Entonces yo deseo de corazón que a partir de este momento, con la ayuda del Padre Eterno, independientemente de la religión que tenga, hoy se sane eso en ti, para que te permita tener un presente feliz, armónico, y honrar a tu papá diciendo, te honro y te bendigo, si lo hago diferente. Si lo hago diferente. Amén. Voy a pedirle a nuestro señor Dublas, que por allí dejó caer la tapita del marcador, que quedó en el momento perfecto, justo, para sellar el compromiso. Que me permita una pizarrita, porque quiero hacerte un ejercicio que nunca le he hecho a ningún invitado. Muy bien. Permítame, por favor. Ajá, pero no me deje sin marcador. Porque yo le voy a pedir a Steninf que me haga tres figuritas. Un triángulo, un círculo y un cuadrado, pero que me ubique en orden de jerarquía. Por ejemplo, cuál quisieras colocar primero y dentro de esa figurita colocas adentro la demás. Esto es algo que están haciendo hoy en Guía del Éxito y lo voy a seguir haciendo con todos los invitados. Por supuesto, no tan improvisado como hoy. Vamos a ver. Muy bien. Ajá. Dentro de esa figura, dentro de la que quieras, colócame las otras dos. Muy bien. Yo la quiero mostrar aquí. Un minutico. Ok. Bueno, no le vamos a pedir tampoco que tenga un pulso a Steninf. Permíteme por aquí, muchachos. Steninf, muy movido esto que ha ocurrido hoy y muy rápido además. Sí. ¿Qué esperas de la vida? ¿Qué expectativas tienes de la vida? Quiero estar tranquila, quiero estar serena. Mi expectativa es... A veces nos enfocamos mucho en cosas materiales, pero sin duda... Mi expectativa ya es un compromiso que hice desde hace mucho tiempo en ser más tolerante y en no desperdiciar mi vida en tonterías. A veces nos quejamos mucho y no nos damos cuenta que hay gente que está peor que nosotros. Bueno, acabas de decir algo valiosísimo. Valiosísimo porque eso es el verdadero éxito. El éxito no está en lo material. Siempre lo digo. Va más allá que lo material. Eso viene por añadidura. Pero muchos no lo quieren entender y muchos se quedan encerrados allí, atrapados allí, lamentablemente. Dormidos del proceso de la vida. Acabas de decir, más que enfocarme en cosas materiales, enfocarme en las cosas que tengo que mejorar como persona. Así es. ¿Estás sola en este momento? No. ¿Tienes una pareja? Sí. Si no tuvieras una pareja, la respuesta también sería que estás sola. No. ¿Por qué? Porque estoy conmigo. Muy bien. Y soy la más importante. Muy bien. Pero con mucho tu estima también, además. Así es. Es necesaria. Es necesaria y es importante, además. ¿Qué sientes que complementan tu vida a una pareja? La comunicación y el ser amigo de la pareja con la que estás. No es solamente una relación que va más allá del enamoramiento o de lo sexual como tal. Es una compañía. ¿Estás preparada para soltar a esa persona en algún momento? Sí. ¿La tuvieras que soltar? Sí. No quiero ni deseo cancelar o transmutar. Cancelar. No quiero caso. ¿Pero estás preparada para manejar el apego? Sí. Creo que sí. ¿Manejas bien el apego? Sí. ¿Estás segura? En la próxima parte te voy a hacer una pregunta y vamos a probar. Preciados televidentes, si me está diciendo la verdad o no, Stenip Olivares hoy aquí está en primera página en guía del éxito con nosotros aquí, dominando junto a ustedes el universo de lo imposible. Y abrazos a todo este equipo maravilloso de primera página también.